Ya estamos de vuelta aquí en Espectáculos, vamos a ver la siguiente nota. Tras la viralización de un audio en las redes, vinculándola con un seleccionado, Angie Jibaja y su entorno se defienden de la siguiente manera, vamos a verla a continuación. Yo no he comentado que se da pena, la pena, no, en este momento no se está con prescripción digital. Sí, ese era el abuelito de Angie Jibaja y es que tras pasar por duros momentos y superarlos, la modelo tuvo que seguir aguantando la irresponsabilidad de una mujer no identificada, quien sin argumento alguno creó un audio donde la vinculaba a Paolo Guerrero y para colmo lo hizo viral. No, que se está involucrando a Angie en este lío con Paolo Guerrero, ¿no? No, pues es una mentira más grande que una carta general. O van a dejar que pase. O sea, los abogados ya están tomando cartas en el asunto sobre esto. Sí, están tomando conocimiento y lo hagan. Don Fideliza no solo señaló que es una mentira, sino que han tratado en todo momento de no comentárselo, pues recién sale del terrible momento que vivió en un hospital psiquiátrico. Por su parte, el manager, hermano de Milechi, Hedmund Linder, señaló que Angie está mejor y que se encargarían de llegar a la mujer que hizo viral este irresponsable audio. Una broma de mal gusto y además algo absolutamente irresponsable, ¿no? Habría que ver quién es la persona que está hablando en ese audio. Fue este audio, ¿cómo se llama? Malintencionado, por supuesto. Uno de los motivos por los cuales Angie Ibaja pasó por este penoso incidente, el cual terminó la clínica. Sí, Angie ha superado también su tema que este último fin de semana reapareció en Arequipa. En verdad está con una depresión severa, muy grave, y llamó a su mamá para que venga y la interne en algún sitio porque ha tratado hasta de suicidarse. No hay una orden, no hay nadie puede pasar, ni la mamá puede entrar. No pasó mucho para que la chica de los tatuajes salga de este lugar y primero incluso envíe un mensaje a sus seguidores. Todo está perfecto, todo está muy bien. Muchas gracias a todos, muchas gracias. La modelo recuperada estuvo frente al público que tanto la quiere en Arequipa y decidida facturar, esta vez lo hizo al ritmo de salsa. No hay una orden, no hay nadie puede pasar, esta vez lo hizo al ritmo de salsa. Pero el muchacho no la convenció con el baile y buscaron al toque el reemplazo. Quiero que seas fuerte, agresivo, agresivo y fuerte. ¡Suelta! ¡Suelta! La chinita no pudo con la altura de Arequipa y después de unos bailes le faltó el aire. Aguante que me envíe que se iba al equipaje. Mi corazón se me está saliendo. ¿Tú estás con enamorados o no? Sí. Agüita. Agüita. Agüita, ¿suelta? Agüita, ¿suelta? Agüita, ¿suelta? Agüita. 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 Qué bueno saber que superó este estado anímico, siempre demostrando ser una mujer fuerte y luchadora y verla así demuestra sus ganas de salir adelante. Ahí veíamos a Angie Jibaja en un evento que fue este fin de semana en la ciudad de Arequipa. Se ve que está más tranquila, se ve que está de mejor ánimo. Obviamente al retomar sus lavadores es lo que nosotros podríamos pensar. Mañana vamos a tener mucho más tiempo para hablar sobre este audio que se ha viralizado por las redes sociales. Un audio bastante irresponsable, ¿no? En mi opinión personal, y si me equivoco ya me corrigirá el tiempo o alguien, pero me parece que se están jugando mucho con estos audios porque no es el único que está circulando allá por ahí, que seguro les va a llegar el siguiente. Y en verdad me parece que es alguien que obviamente quiere perjudicar, en este caso, a Pablo Guerrero, ¿no? Pero es que yo podría inventarme cualquier cosa, hacer que un amigo o una hermana grabe un audio y lo comience a viralizar. ¿Cuál? Y no necesariamente porque todo el mundo tenga el material, tiene que ser verdad, ¿no? Real, claro. Y es bastante irresponsable, creo yo. Estar lo transmitiendo también, ¿no? Y emitirlo, ¿no? Y de igual manera el señor Humberto Ortiz Pajuelo le dijo que no tiene absolutamente nada que ver con ese audio, que no tiene ningún, o sea, nada de nada que lo que tenga que ver con el tema de Pablo Guerrero. Que en ningún momento le ha llegado ninguna información, audio, video, foto, nada, absolutamente nada. Creo que ya deberían parar con eso. Bueno, a tener mucho cuidado entonces con esa situación, porque yo me imagino que por supuesto Angie y Bajo, las personas involucradas, no se van a quedar tranquilas y van a tomar cartas legales en este asunto. ¡Chinito, hoy es el Día del Músico! ¿En serio? ¡Feliz Día para todos los músicos! ¡Feliz Día para todos los músicos! ¡Feliz Día para mi gente de los Barras en la casa! ¡Feliz Día para José María, para Gerardo, para Mará, para todos! Oye, quiero felicitar a Fernanda y a Rafaela, son mis sobrinitas que acaban de ser... ¡Feliz Día para todos los músicos! Sí, ese era el abuelito de Angie y Baja. Y es que tras pasar por duros momentos y superarlos, la modelo tuvo que seguir aguantando la irresponsabilidad de una mujer no identificada, quien sin argumento alguno creó un audio donde la vinculaba a Paolo Guerrero y para colmo lo hizo viral. No, que se está involucrando a Angie en un telido con Paolo Guerrero, ¿no? No, pues es una mentira más grande que en la cárcel. O van a dejar que pase. A veces los dos años ya se acuerdan de eso. O sea, los abogados ya están tomando cartas en el asunto sobre esto. Sí, sí, sí. Están tomando un conocimiento y no... Don Fideliza no solo señaló que es una mentira, sino que han tratado en todo momento de no comentárselo, pues recién sale del terrible momento que vivió en un hospital psiquiátrico. Por su parte, el manager, hermano de Milechi, Hedmon Linder, señaló que Angie está mejor y que se encargarían de llegar a la mujer que hizo viral este irresponsable audio. Una broma de mal gusto y además algo absolutamente irresponsable, ¿no? Habría que ver quién es la persona que está hablando en ese audio. Fue este audio, ¿cómo se llama? Malintencionado, por supuesto. Uno de los motivos por los cuales Angie Ibaja pasó por este penoso incidente, el cual terminó de clínica. Sí, Angie ha superado también su tema que este último fin de semana reapareció en Arequipa. En verdad está con una depresión severa, muy grave, y llamó a su mamá para que venga y la interne en algún sitio porque ha tratado hasta de suicidarse. No hay un ahorro, no hay nadie puede pasar, ni la mamá puede entrar. No pasó mucho para que la chica de los tatuajes salga de este lugar y primero incluso envíe un mensaje a sus seguidores. Todo está perfecto, todo está muy bien. Muchas gracias a todos, muchas gracias. La modelo recuperada estuvo frente al público que tanto la quiere en Arequipa y decidida a facturar, esta vez lo hizo al ritmo de salsa. No hay un ahorro, no hay nadie puede pasar, esta vez lo hizo al ritmo de salsa. Pero el muchacho no la convenció con el baile y buscaron al toque el reemplazo. Quiero que seas fuerte, agresivo, agresivo y fuerte. ¡Suéltala! La chinita no pudo con la altura de Arequipa y después de unos bailes le faltó el aire. Aguante que me envíe el aire. Aguante que me envíe el aire. Mi corazón se me está saliendo. ¿Tú estás con enamorados o no? Agüita. 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 Agüita.